La siguiente pareja es la número 364, Carla Domínguez y Julio Cefino. Representan a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Van a bailar lo que vendrá a Astor Piazola. La siguiente pareja es la que vendrá a Astor Piazola. La siguiente pareja es la que vendrá a Astor Piazola. 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 Carla Domínguez, Julio Cefino, representante de San Nicolás de Los Arroyos, la segunda pareja en esta final de tango escenario que ya comenzó.